...con sentimiento, sino a la fuerza. Y así que se volvieron millonarios, y muchos de ellos son realmente de muchísimo poder económico. En el África, también esto sucedió, los africanos querían conocer su historia, se querían con tantos países que es difícil saber cuáles son exactamente todos los que tiene África, y comenzaron a acercarse a los antropólogos que estaban estudiando en todas estas zonas, también lograron su apoyo para recobrar su historia y saber cómo fue su pasado. Esto dio lugar a la técnica de la historia, un enfoque tridimensional del pasado. Y es curioso que el primero que introduce el término de la historia en el Perú es Luis Valcarce. Primero publica su libro, Es una historia del Perú antiguo, en 1959. Hay una revisión en 1964, pero no se ha vuelto a revisar hasta entonces, por lo menos hasta donde llega la información. Esto es lo que lo conduce a él, a estudiar a los Incas con categorías culturales, no había sucesión de Incas, como alguna vez nos enseñaron a nosotros, que bueno, trabajó hasta así, hasta tan así, incluso en la prima, y cosas por el estilo, que pueden ser interesantes, pero cómo era la estructura de Inca, cómo era la cultura, cómo era la minería, cómo era el parentesco, cómo era la memoria colectiva, cómo se utilizaron los recursos, en fin, todo eso que significa categorías culturales, y no una sucesión de hechos que no dicen nada, sino solamente son fechas y que nos obligaron a memorizar en la educación secundaria. Este trabajo creo que es suficiente para mostrar el tipo de labor, su percepción de ideas nuevas, la aceptación de técnicas de investigación que se están creando, y hoy día, esta historia es imprescindible para estudiar el pasado Inca. Tenemos restos arqueológicos, tenemos documentación colonial desde el primer momento en que se embarcaron en Perú, y tenemos una continuidad cultural en poblaciones contemporáneas mucho más profunda de lo que parece. El vestido puede ser diferente, pero la concepción del mundo, la manera de ver la realidad, la manera de verificar el tiempo, la manera de establecer relaciones entre grupos, o la manera incluso de protestar, tiene largas raíces en el pasado. Esa es la maravilla de este país que lo mostró Luis Balcarce a través de esta su aproximación y su introducción en el Perú. Creo que bastaría referirse a este punto de su trabajo para valorar toda la capacidad intelectual que tuvo para dejar atento a las innovaciones que se hacen continuamente en las clases. Quisiera también aquí referirme a otro aspecto, la obra cívica del doctor Luis Balcarce, que se manifiesta de manera clara cuando es llamado por un nuevo gobierno para que reemplace nada menos que a Julio Ceteiro en la dirección del Museo de Antropología e Historia. Y si bien de ello era un médico que tuvo que formarse como arqueólogo en una universidad norteamericana, este reconocimiento a un profesor de provincias, a un profesor de una de las universidades no reconocidas como muy activa en ese momento es invitado a dirigir al museo. Y él se convierte en ese sentido en el conocedor y el experto sobre los incas y sobre las poblaciones contemporáneas. A raíz de esto es que años después es nombrado como presidente de la Comisión para la celebración del cuarto centenario de la Fundación Española de Cusco. Y la obra que él realiza está bien interesante. lo primero que hace es comenzar a limpiar sitios arqueológicos y realizar excavaciones arqueológicas. Primero en San Saiguan, después en algunos otros sitios y por supuesto también presta atención a Machu Picchu. Los materiales extraídos de estas excavaciones son los que incrementan el museo de la Universidad del Cusco que había sido adquirida en la época de Kiesiki de un coleccionista particular que lo puso en venta. Y queda pues una colección de objetos puestos de cualquier manera con unos objetos encontrados en sus excavaciones organiza un museo mucho mejor y para eso también compra la casa que hoy día la conocemos como la casa de la calle Tigre. Él adquiere esa casa para el museo. Con el tiempo el museo se volvió pequeño para vender la colección que había. Que todavía seguía criterios también que la museología moderna va modificando y va tomando más en cuenta la relación con el público porque el museo que se exhibe es para el gran público. El museo para los expertos está detrás nadie lo ve ahí donde trabajan los verdaderos científicos. Es la razón por la cual el museo se trasladó a la casa del almirante de la cuesta del mismo nombre y ahí se comenzó a preparar todo un guión museográfico que mostraba el desarrollo de la cultura inca hasta la venida de los españoles y luego la continuidad inca que existe. Usando las ideas de Luis de la cárcel y la continuidad histórica es que ese museo debe ser el único en el mundo de incas donde se muestra esta relación y todo por la difusión de la historia que realizó el doctor de la cárcel. Desde este punto de vista podemos también añadir otras actividades las limpiezas de sitios alrededor de algunos lugares del busco pero sobre todo presentar escenas incas a nuevo del teatro. Una de las actividades se llevó a cabo el Sasaibán con la captura de Cahuíde la muerte de Cahuíde en manos de los españoles y las peleaditas con españoles en Sasaibán luego se hizo una significación también sobre la vida incaica esto fue en 1935 esto nos permite suponer que el público necesariamente tuvo que estar en la vida de la luna porque solo nueve años después es que él propone crear la la semana la idea del busco con una significación del intireini en Sasaibán acá hay una conexión que sería interesante establecer con mucho más datos y más información que requiere solamente ver los diarios de la época para tener la suficiente información como para tener esta visión el tercer aporte ya de la extensión cívica de Luis Balcarce es el que ocurrió en el Cusco después del terremoto de 1957 cuando expertos limeños arquitectos limeños la mayor parte de ellos estaban pruno del mismo había que aprovechar que el Cusco había suplido todo este desastre para edificar un Cusco nuevo un Cusco nuevo con avenidas anchas con árboles con plazas que permitieran la circulación mejor un arquitecto relacionado con el diario El Comercio en el que adelantaba estas opiniones ya estaban ya estaban delineando como iba a ser el Cusco ahí salió en los diarios de Lima una carta de Luis Balcarce condenando todo ese afán de querer destruir el Cusco y reemplazarlo por edificios nuevos la carta mientras tenía el efecto tuvo digamos la debilidad de no haber impactado en cierto momento y una prueba es el Palacio de Justicia está construido en lo que fue el tercer clabusto del convento de los jesuitas un inmenso clabusto donde cabía fácilmente la carta de un circo o el ruedo para cumplirlas de todos y esto fue destruido para levantar ese edificio la excusa fue que el Cusco necesitaba ser nuevo pero esta carta con el intento fue la que determinó modificar todos los planes que se estaban haciendo para no reconstruir el Cusco sino construir el Cusco creo que la fuerza moral y la severidad de sus afirmaciones hicieron que el Cusco no terminara de ser modificado un poco al estilo de las ciudades nuevas francesas y por esa razón hoy tenemos que recordar este capítulo su obra evitó el destrozo del Cusco son tres entradas que podemos usar para ver la obra de Marcárez posiblemente hay otras muchas más yo solamente he escogido estas tres y para continuar en este año de centenarios centenario de José María Garqueras centenario de Machu Picchu para el mundo 120 años de nacimiento de doctor Luis de Valcárcel es leer del trabajo que me pidieron realizar para provocar la revisión de su obra Machu Picchu dice para el punto de cultura económica empezar a redescubrir la obra de Luis de Valcárcel a través de la publicación de Machu Picchu el más famoso monumento arqueológico del Perú coincide también con el redescubrimiento de una visión no sólo turística o estética sino además distinta e integral del principal y más famoso monumento arqueológico del Perú no es raro hoy en día leer y escuchar teorías que alinean con el esoterismo y la metafísica para explicar esta obra y discutir si la misma tuvo el carácter de fortaleza militar si constituyó un refugio del Inca o si acaso fue un centro ceremonial por ello resulta sumamente importante y trascendente rescatar la misión del hombre que dirigió varias excavaciones que tuvo en sus manos muchos de los objetos rescatados en la época y que además dedicó gran parte de su vida al estudio de Machu Picchu como una visión familiar para marcarse no hay discusión Machu Picchu es obra del hombre y la escultura y como obra arquitectónica tuvo un carácter predominantemente mágico y religioso favorecido por el entorno físico que refuerza su sacralidad y aunque aclara que no es un monasterio ni exclusivamente un santuario afirma de todos modos que es un lugar sacralizado de las cuartas y el avance de la mañana de la mañana no hay discusión